hola hola mi gente bonita sean todos ustedes bienvenidos a este vídeo hoy vamos a preparar unos chuzos pinchos brochetas no sé cómo le conozcan en su país en su ciudad comenten recordando a mis tiempos mozos así que mi gente bonita aquí presento todos los ingredientes vamos a hacer dos tipos de pinchos el de carne de res y el de carne de chancho tengo aquí las salchichas voy a hacer con cebolla con pimienta aquí están los maduritos ya cocinado hay todas estas hierbitas para hacer el aliño para condimentar las carnes también vamos a acompañar con un delicioso chimichurri de piña de piña asada aquí está todos los ingredientes en el transcurso del vídeo les mostraré cómo vamos a hacer la preparación entonces comencemos siendo el aliño este aliño tiene orégano cebolla perejil apio cebolla paiteña ajo pimientito pimienta vamos a poner comino recién molido vamos a poner pimienta ya sale a poco a poco vamos a ir licuando ponemos un poco de agua y un poco de aceite el no sale pongo al último no sale pongo al último Ya, tenemos listo el aliño. Vamos a probar la sal. Está perfecto. Tiene que estar un poquito saladito porque al momento de llevar a la parrilla siempre pierde el exceso de sal. Ponemos de la aliña aquí en la carne. En esta otra carne. Mis manos están bien lavaditas. Entonces vamos a alinear toda la carne. Miren que rico. Esto está muy rico. Vamos con la otra. Y con este mismo le hacemos para ponerle con la brochita al momento que se estén asando los pinchos. Sí, perfecta. Ya. Está perfecto. Ya. Mientras la carne se esté pasando de aliño, vamos a ir para prender la parrilla. Ya hemos encendido la parrilla. Ahora vamos a comenzar a armar los pinchos. Aquí tengo ya el chimichurri para poner en el asado. Y el que vamos a hacer el de piña es para acompañar los pinchos. Aquí en el mismo aliño que hice, he puesto aceite. Así que está listo para seguir poniendo. Bueno, entonces comenzamos. Comenzamos armando los pinchos. Pinchos. Cogemos un maduro. La salchicha. Bueno, esto de armar los pinchos es de allá a lo que ustedes deseen. La salchichosa. Vamos la carne. Perdón, me estoy olvidando. La cebolla. Ahí sí viene la carne. Qué cosa, ¿no? El pimientito que ya tengo listo. Qué rico. La salchicha. Con las justas alcanzó el palito. Vamos a bajarle un poco más. Así tenemos nuestros pinchos, chuzos, brochetas. Como ustedes le quieran llamar. Ya. Y así vamos a hacer hasta terminar con todo esto. Gente bonita, hemos terminado de armar los pinchos. Así nos han quedado. Ahora nos encontramos ya en el lugar de la parrilla. Parrilla. Así que vamos a colocar en la parrilla. Cuidado. Así que no nos vamos a quemar. Vamos a hacer siempre con cuidado. Vamos a poner un perrezo. Un chanchito. Estoy, 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 mami, estoy. Ay, 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 ay. A mi boca no sé. Eso. Esto, mi hermano. Vamos a ir. Vamos a ir poniendo esta parrilla. Un perrezo. Un perrezo. Así. Mami. Sí. A mi boca. Ay. Para hacer el chimichurre de piña Tengo aquí las piñas ya en rodajas Vamos a poner en la parrilla para que se hace Así también como el pimiento Voy a poner aquí que se hace Dejamos ahí que se hace de ese lado Y para darle la vuelta Qué bonita Las piñas ya están asadas Vamos a sacar para luego Picarles finamente Igual este ya está Las pimientas igual ya mismo están Igual este ya está O así de ahí Estos pinchos huelen riquísimo El pimiento ya está listo Vamos a sacar para ya llevar y pelarle Y luego picarle Tengo picado la cebolla perla La cebolla larga Y ahorita le pico también el perejil Ponemos en esta bandeja Vamos a picarla El pimiento Vamos primero a pelarle Así sale muy bien La casquerita Así sale muy bien Eso Le vamos a cortar esto Y le vamos a sacar Y le vamos a sacar la pepita Una teliga pepa esta Vamos a picarle Ahora le voy a picar bien bonito Esta semana Esta semana Vamos a poner esto Vamos a poner esto también En el centro Aquí Vamos a picar la piña Mi corazón Mi corazón Porque es mucho duro Igual Agregamos aquí El siguiente Este es el último Este también Listo Aquí tenemos el ajo Ya con aceitito Le agregamos Gente bonita Tuve que cambiar De recipiente Porque me resultó Muy pequeño Vamos a agregar Orégano Así Vamos a poner Una poquita De pimienta Unas dos hojitas De laurel Y vamos a poner Y vamos a poner Aceito Y vamos a mezclar Vamos a poner Sal 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 Un poquito Un poquito De aceite Huele riquísimo Este chimichurri Sí Yo también Y muy rico Sí Así me va a comer Chorris Por último Agregamos El jugo De dos limones Mezclamos 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 Todo Muy bien Y tenemos Listo Nuestro chimichurri Esto está Riquísimo Está buenísimo Vamos a sacar En este recipiente Para ya llevar Para servir Los pinchitos Qué rico Está este chimichurri Gente bonita Les invito A que ustedes También lo preparen Para acompañar Sus asados Les queda Muy muy rico Ya Así queda Nuestro chimichurri Gente bonita Me he estado olvidando De un ingrediente En este chimichurri También lleva Vinagre blanco Tres cucharaditas Cucharadas Una Dos Y tres Con eso Hemos finalizado Este chimichurri Está listo Para poder Servir Regresamos Mi gente bonita Ya con el Con el emplatado De los pinchos Para probar Gente bonita Hemos terminado De asar los pinchos Y ahora Vamos a servirnos Y para ver Cómo nos ha quedado Salchichurri Así está Ya Y aquí tenemos La mayonesa El ají Y el chimichurri Vamos a desarmar Qué rico Estos pinchos Y también tenemos Unas papitas Ya ¿Por dónde empezamos? Vamos por la salchicha Es de Pollo Che Mm Mm Rico Mm Ricos Qué rico Una delicia Esto El chimichurri Está tan rico Que me comería Solo con las papas Papas Mm Bueno Chao Qué bestia Gente bonita Nos hemos acabado Los pinchos Estaba tan bueno Sí Como nos hemos Desmandado Con todo esto Para bajar la grasa Nos chupamos Una tajita De limón Toma mi amor Ay Una noche Con esto No nos cae pesado Y nos quedamos Muy bien Satisfechas Gente bonita Si les gustó Este video Compartan Comenten Y denle like Y no se olviden De suscribir A nuestro canal Y próximamente Nos estaremos Viendo Con una nueva Receta Chao Chao Mi gente Bonita Mua 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 Gracias.